Ten Golf El pasado día 25 Se celebraron En Madrid, organizadas por la Federación De Gol de Madrid, las jornadas De nuevas tecnologías y deporte Les vamos a explicar De qué se habló allí Porque fue realmente interesante Está al otro lado del teléfono Álvaro Garnica, que es el presidente Del comité de disciplina Precisamente de la Federación de Gol de Madrid Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy bien, hola, ¿qué hay? Buenas tardes En estos tiempos en los que la tecnología Es el lenguaje común de todos los deportistas Y también de los que no lo son Evidentemente tocaba Hablar de los pros y de los contras Que tienen las redes sociales ¿Cómo pueden ayudar? Pero también cómo pueden ¿En qué aspectos pueden perjudicar? Si el uso no es bueno A los deportistas de élite Y a grandes rasgos Se habló de eso, ¿no? En esas jornadas Sí, efectivamente Lo primero Agradeceros que me di la oportunidad De hablar de estos temas Encantados Y bueno, esto son realmente unas jornadas Que nosotros venimos celebrando Una jornada Son jornadas muy atípicas Las hacemos una vez al año Y hemos hablado de menores y deporte Por ejemplo, el año pasado Que también fue un tema Bastante interesante Que tuvo también su repercusión En este caso Cuando nos planteamos Hacer la jornada de este año Decíamos, bueno ¿Qué puede interesar al deporte? Que es la primera reflexión que hacemos Y entonces Alguien en el grupo de trabajo Que tenemos montado Para reflexionar Sobre el contenido de cada jornada Pues dijo Bueno, ¿y cómo no hemos tocado todavía El tema de las redes sociales? Hoy en día No hay un deportista Que no tenga De élite, evidentemente hablamos Que no tenga Un contacto muy directo Y con un contenido muy importante En redes sociales Pensemos, por ejemplo Algunos datos Para que los que nos están escuchando Puedan situarse Uno de los participantes Fue Alfonso Morata El padre de Álvaro Morata Jugador del Real Madrid Bueno, Álvaro Morata Todo el mundo sabemos Que es un jugador Evidentemente de élite Con una gran proyección Pero hoy por hoy Digamos que es un hombre Todavía de banquillo Ahora empezará a despuntar Pues tiene 8 millones de seguidores ¡Qué barbaridad! 8 millones de seguidores Pero es que Rafa Nadal Tiene más de 16 millones Y ni está más de 20 millones de seguidores Es decir Que cuando estamos hablando De redes sociales Y de comunicación Barca, etcétera A nivel de deporte Las cifras De las que estamos manejándonos Seguidor Que estamos hablando De seguidores Que sufren sus vicisitudes Que tuitean con él Que le preguntan cosas Que su indumentaria Les condiciona, etcétera Pues entendemos Que era un tema Muy interesante Y ahí nos embarcamos Y ahí nos embarcamos En eso fue Son herramientas espectaculares Evidentemente El Twitter Facebook Todas las redes sociales Que se nos ocurran ahora Pero hay que usarlas bien Pero bien usadas Porque dándole un mal uso A estas herramientas Evidentemente La imagen del deportista Puede haberse empeorada Sin duda alguna Todos vemos Como poder estar En Facebook En Twenty Tener 8 millones De seguidores Incrementa tu valor Como marca de deportista Imaginemos En el mundo profesional Para que vamos A discutir el tema Que es claro Pero de igual forma Por ejemplo Te puedo decir Que nos decía El manager En fin De Iker Casillas Por decir un caso Que era Carlos Cutropía También manager En Ceba Que le habíamos invitado Y lamentablemente Al final Motivos de trabajo No le impidieron Pero comentaba Por ejemplo Cosas como Que todo lo que Iker Casillas Pone en un Twenty Está Tuitea Está perfectamente Controlado anteriormente No se puede No pueden decir Cualquier cosa Puede interpretarse Bien Mal Y eso afecta Completamente A lo que puede ser Su valor Como deportista Por eso Utilizarlas bien Lógicamente Es un mecanismo Enorme De difusión Pero Utilizarlas bien Estamos hablando Desde un punto de vista Donde la ética Del funcionamiento De esas redes Tiene que ser Un componente Que esté muy presente Es decir Que sirva también Para que el deportista Manifieste valores Para que manifieste Conductas Para que sea un espejo Donde mirarse Donde mirarse Los jóvenes Las personas Que tienen Que tienen futuro Y no una herramienta Que puede ser En algún momento Con mensajes perversos O que pueda distorsionar Lo que realmente son Los valores Departamento Un poquito analizando Cómo se comportan En las redes sociales Los principales golfistas De este país Álvaro Por ejemplo Hay uno que Ha sido muy activo A la losa Algo menos Durante muchos meses A través de Twitter Que era Gonzalo Fernández Castaño Tremendamente interactivo Con todos sus seguidores Y otro que lo ha dejado Durante años Y ahora ha vuelto Que es Sergio García Sí Sí, sí, sí Efectivamente Es lo que yo digo O sea El problema que tiene Es que al final Estamos hablando De una red Que no tiene frontera Y además No tiene mecanismos regulatorios Que es una de las cuestiones Importantes Que en estas jornadas Por ejemplo Hemos tratado A través de un experto Como Enrique Arnaldo Que es el presidente Del Tribunal Superior Del Tribunal Administrativo Del Deporte Es decir Estamos hablando De unas herramientas Que están al acceso De cualquiera Que todo el mundo Puede decir Barbaridades en ella Que puede Ir contra Contra ti Porque simplemente Has fallado En un determinado momento En un torneo Donde imaginemos Él había apostado A favor tuyo O cuestiones De esa naturaleza Pero es que además Estás sin regular Porque es que al final Bueno Ahora hemos tenido La famosa sentencia Google Del derecho al olvido Pero como nos decían Claramente Los La unidad de policía Judicial De la Guardia Civil Que estuvieron allí Para hablar De los delitos Informáticos Que ellos Contemplan Pues al final Hay huella De todo lo que se escribe De todo lo que se habla De todo lo que se cuelga Al final Si no hay una responsabilidad En su uso Evidentemente Eso al final Deja huella En algún lado ¿Por qué? Por un mensaje Que a mí además Me encantó Como lo dijeron Dice Bueno entonces Alguien le preguntó Entonces es que no hay nada seguro En esto de las redes sociales Dice Usted puede ser muy seguro Pero usted está seguro De que es seguro Al que se lo ha enviado Y a partir de ese momento Uno entra Y le empiezan a temblar Las piernas Porque dice Bueno pero entonces Vamos a ver Yo pongo virus De parches Veo con nitidez Mando la foto A aquel que solamente Es mi amigo Mi cuñado Pero él Pero él Tiene sus mismos Mecanismos de seguridad Dentro de su propio ordenador Su smartphone Etcétera Y claro al final Pues estamos hablando De un tema Que no tiene frontera Y que desgraciadamente Te puede ayudar O te puede perjudicar Enormemente Una última curiosidad Álvaro Evidentemente Los deportistas Top Se pueden permitir El lujo De tener Un community manager Una persona Que les gestiona La información A través de las redes Aquellos que no son top Que no se lo pueden permitir De qué manera No sé si a través De estas jornadas Pueden quedar asesorados Para saber Cómo comportarse En las redes sociales Pues yo diría Que algunos Hay Tony Martos Que fue una psicóloga deportiva Que asesora A muchos deportistas De élite Nos dio un decálogo Ahí Bueno más o menos Una idea No voy a ponerlos todos Porque sería muy largo A grandes rasgos La reflexión final Es Utiliza las redes No tengas miedo A utilizarlas Porque aquí Lo que puede ocurrir Es que por miedo A que te roben Una foto Te la pongan Termines no utilizando Un mecanismo Que es bueno Que en sí mismo Te permite Una gran cantidad De ventajas Entonces Utilízala Pero utilízala Con responsabilidad Y sobre todo No seas adicto A las redes sociales Un profesor Catedrático Y Médico psiquiatra Luis Boza Que estuvo también En las jornadas Pues nos explicaba Claramente De que es la droga Del siglo XXI Es decir Que ahora mismo Hay jóvenes Hay mayores Hay adultos Que no pueden pasar Sin su hermás Y él ponía casos De Bueno De algunas veces Algunos talleres En los cuales Quitaba el móvil Para ver las reacciones De la gente Y curiosamente Pues al final Echaban de menos Más que Que el que tenía Adicto a las tragaperras Etcétera ¿No? Por tanto Consejo Utilízalas Pero Utilízalas Con responsabilidad Y en ese sentido El último consejo Responsabilidad Significa Conocer La red Saber manejarla Conocer los mecanismos Tecnológicos No se puede entrar En este mundo A la buena de Dios Con cuatro consejos Que te da un amigo El de al lado Que te dice Ah no Bájate esta aplicación Muévete por aquí Muévete por allá La responsabilidad Exige conocimiento pleno De lo que hay que hacer Y un mensaje Para los padres Respecto de los hijos También muy importante Hay que vigilarles Mediante La educación En la red No mediante El control De lo que hacen Porque eso produce Un efecto negativo Es decir Que si tú tienes Un hijo Que está En Facebook Que está En Twenty Lo que sea Tienes que Colaborar con él En que aprenda Los riesgos Que tiene Cómo lo debe de utilizar Etcétera Pero no el control Sin explicación Porque eso Siempre es negativo Me apunto al consejo Porque tengo una De casi cuatro años Que maneja Un smartphone O una tablet Como si fuese La prolongación De su mano Desde hace tiempo ya Si Ningún género de duda Entonces dice La psicóloga Fue muy clara En este tema Padre que quiere Controlar el contenido Fracasa Padre educa Con él Que le acompaña En la red En los primeros momentos Que le enseña Que se siente con él Normalmente Siempre es un éxito Porque al final Entienden Qué es lo que están manejando Y esa falta De información De comunicación Entre padre e hijo Es lo que produce Luego Pues esos Desagradables situaciones De acoso De mal uso Etcétera Pero por ejemplo Hay casos muy claros Control Y luego control federativo Cuando se congregan Un equipo nacional O un equipo Con jóvenes Hay que tener mucho cuidado Con los smartphones Porque se tuitean Se hacen fotos Las cuerdas Puede haber acosos Etcétera Entonces hay que tener Muchísimo control Inclusive Pues retirar Retirar el teléfono A determinados momentos De la concentración Firmando Firmando Claramente Que cuando tú Te comprometes En una concentración Pues hay Hay que seguir unas normas Y en ese sentido Y con esto Yo no te entretengo Mucho más Si no me dais más tiempo Y que creo que es fundamental Vamos a trabajar Después de las jornadas Como reflexión final Sacar un código de conducta Un código de conducta Para el federado De tal forma Que pueda ser incluido Con la licencia federativa Como los términos Y condiciones De un contrato Que tú te aprecian En el caso De un contrato De teléfono O de la luz Pues en este caso Igual Que todo federado Que tenga una licencia Detrás tiene un término De condiciones Que tiene que aceptar No utilizar mal Las redes sociales En contra del deporte De otro deportista Etcétera Etcétera Bueno En eso nos hemos implicado A veces somos un poco Me vas a perdonar la palabra Un poco frikis Porque vamos un poco Con temas un poco raros Está fenomenal No son habituales Pero yo creo que hay que hablar De todo ello Está fenomenal Don Álvaro Muchísimas gracias A ti Muchísimas gracias Por atenderme Álvaro Garnica El presidente Del comité de disciplina De la federación De gol de Madrid No me negarán Que este tema Del control de las redes Para los deportistas De élite No está interesante Ocho millones De seguidores Álvaro Morata Y aún es un futbolista Que está despegando Que todavía no se ha consolidado En la élite Se pueden imaginar Cómo están de seguidores De seguidores deportistas Del nivel de Tiger Woods En las redes sociales Nos marchamos Mastengolf La semana que viene A partir De las 6 de la tarde En el podcast Nos tienen En el desmarquerradio.com A la hora Y el día que quieran Ya tienen alguna noticia Subida de Pepa Anglés Y de Rafael Cabrera Bello Las declaraciones De los dos golfistas Ahora En el directo En el desmarquerradio Y en todos los desmarques Llega el Mundial Partidazo Argentina-Suiza